Macri, gracias por venir a este espacio de la cornisa. Un placer, buenas noches. Muchas cosas para hablar, ¿no? No hubo ministerio en el gobierno de la ciudad. Muchos preguntan, ¿ministerio qué? Pero se lo voy a preguntar dentro de un ratito. Quiero preguntarle primero por la primera mirada sobre el acto del viernes. Lo dije ya cuando hicieron el acto post-derrota. Toda esa gente, o la inmensa mayoría de esa gente, muchos de los funcionarios que estaban ahí tendrían que haber estado trabajando. Seguro que hay responsabilidades de las que se deberían haber estado ocupando. Y la Argentina no se resuelve con plazas. Ni los problemas de la gente, ni las tensiones internas del oficialismo se resuelven con plazas. Me parece que esto atrasa, tiene poco que ver con lo que la gente espera de nosotros. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, donde gobernamos y en nuestro rol de oposición, pero también tenemos que reclamarle al oficialismo responsabilidad. Porque esto molesta a mucha gente. Debe haber habido mucha gente este día que decía, pero yo estoy laburando este día. Además de los datos que ese día no los sabíamos, ¿no? Cuánto costó el acto, si se le pagan las empresas transportistas por otro lado. Siempre. Perdón, me avisan cuando llegue Diego Cabot, que no lo veo acá, porque Diego Cabot trajo el dato de que... Es confirmado. Le pagan a las empresas transportistas, le pagaron 135 millones de pesos. Una fortuna. Para que vayan gratis al acto los que querían ir, ¿no? Una fortuna. Como intendente todavía tengo muy en claro cuántas cosas se hacen con 135 millones de pesos. Más otros 40 seguramente que costó el montaje, seguridad, etc. Creo que eso es no terminar de entender las prioridades de la gente. De nuevo, esto tal vez en los 70, 80, cuando no había otras maneras de manifestar, tenía una razón de ser. Hoy me parece que tiene mucho que ver con una Argentina que tenemos que dejar atrás. Quizás se hubieran hecho un acto módico, ¿no? No con tanta gente. Y hubiesen llamado a los expresidentes, porque tiene que ver con el festejo de la democracia, eso hubiese estado bien. Pero eso es otra cosa, eso es un acto institucional. Vos podés convocar en la Casa Rosada a los expresidentes, podés convocar a los presidentes de los 8, 10, 15 partidos principales de la Argentina, con mocha institucional, podés convocar a instituciones relevantes de la República, Corte Suprema, autoridades de... Porque en definitiva, digo, la democracia es de todos nosotros. Esto de partidizar... ¿Por qué no lo hicieron? Porque no piensan así. ¿Pero era el acto del Lofer? No trajeron a Lula para... Sí, no creen en una Argentina unida. Y esto, me parece, Luis, que es lo central y relevante. Ellos creen en la división como método constante y absoluto. Y adueñarse de algunas banderas que cada vez se le creen menos. A mí me lastima ver gente distraída que tiene funciones. Más allá de la gente... Por ejemplo, lo de Mayra Mendoza. Lo de los funcionarios en general. A mí me hizo ruido, no porque... A ver, no porque está algo particular contra Mayra Mendoza. Sí porque me parece como disociado de la realidad. Un distrito de la provincia de Buenos Aires que tiene pobreza, problemas... Bueno, todo lo que... Y estaba ahí... Es la intendenta, ¿eh? A mí no me asusta que se comprometan, que se... Pero un poco disociado la realidad parecía, ¿no? Sí, yo creo que los que tenemos cargo tenemos que comprometernos de la gestión. Sinceramente. Que no quiere decir que un día de semana no vaya a haber, tal vez, alguna reunión que tenga que ver con la política. Pero esto distrae mucho, pone el foco en el lugar equivocado. El mensaje es incorrecto. De nuevo, creo que el kirchnerismo cree mucho en la división. Creen que el Estado es de ellos y no de todos nosotros. Y que pueden utilizar los recursos públicos, el tiempo, la calle, la posibilidad de circular. Como si fuera un bien exclusivo de ellos. Bueno, esa es la Argentina que hay que cambiar. Que yo creo que se manifestó en las urnas masivamente. Que encontró... Tomó una decisión de darle un mensaje claro al gobierno. Fue una derrota tremenda a nivel nacional. Digo, si a mí me hubiera ocurrido, siendo gobierno como intendente, que en una elección el vecino me diga, perdiste por 11 puntos, digo, estoy haciendo todo mal. Porque lo primero que desea el ciudadano... Y se festejaron dos veces. Sí, sí, por eso. Digo, no terminan de entenderlo. Pero bueno, creen en eso. Hay algo que a mí me impactó mucho también. Y fue... Si pueden poner las imágenes, porque fueron imágenes impactantes. Bueno, hay varias cosas para hablar con esto. Yo traje este librito de Esteban Bullrich. Por favor, ¿lo puedo mostrar? El libro. ¿Dónde lo muestro? ¿Acá? Ahí, ahí, ahí. Una nueva a Buenos Aires para renovar el pacto de Unión Nacional. Poneme el mapa en la pantalla, por favor. Poneme el mapa en la pantalla. Así puedo ver. Esta es la propuesta de Esteban Bullrich, ¿no? Sí. Provincia de Buenos Aires, Atlántica, Provincia de Buenos Aires del Norte, Provincia de Buenos Aires del Sur, Provincia de Luján, Provincia del Río de la Plata. Ahora vamos a analizar eso, si se tiene ganas, ¿no? Porque, primero, yo creo que, no sé si es esta u otra, pero que la Provincia de Buenos Aires hay que dividirla, ¿no? Obviamente, yo lo creo. Pero lo que me sorprendió y mucho fue el homenaje... Primero, a ver, los voy a ir llevando de la mano. Ustedes me dicen si lo tienen o no. Primero el homenaje de los vecinos a Esteban Bullrich, ¿no? Emocionante. No es que me sorprendió, fue muy emocionante. Muy emocionante. Fue espontáneo. Lo trajo Pancho Olivera esto, se ve que alguien se lo pasó. Miren esto, por favor. Coronado de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. A ver, a ver, hay una toma, seguí con la toma, seguí, seguí, no lo cortes ahí. Seguí con la toma porque se ve un montón de... No, un montón de gente se ve cuando siguen, vas a ver que hay un montón de gente, no cortes esta toma porque es un aficionado y vas a ver más tarde la cantidad de gente que... Bueno, no, 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 tienen el loop con eso. Bueno, había una cantidad de gente impresionante. Tengo amigos que viven en ese barrio y estuvieron ahí ese día. Muy emocionante. Muy emocionante. Y antes de eso, Esteban Bullrich, que tiene ELA, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, él se encarga de difundirlo y forma parte de una fundación que está trabajando con eso, también de mucho compromiso, renuncia a su banca. Mayán le decía que no. Hay que decir que la vicepresidenta dijo en su momento, yo también estoy de acuerdo que si puede seguir de manera remota, lo haga, hasta ahí lo digo yo, llegó su empatía, su humanidad. Pero fíjense como se despide, se paran todos sus compañeros y la vicepresidenta no se para. Compartamos, por favor. Que los argentinos no podamos resolver si nos ponemos a hacerlo. No quiero ser maleducado y desinformado, porque es cierto que Cristina Fernández lo llamó más de una vez cuando se enteró. Ahora, no se paró. Yo no quiero hacer psicoanálisis acá, ¿no? Pero la vinculo con la misma que no le entregó la banda a Mauricio Macri, o esa imagen que ella tiene que dar a su militancia de indestructible, dura, que no... ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué es tan disociada de la realidad? No, no lo sé. Ni importa mucho mi interpretación. A mí me importa porque la psicología de los líderes es fundamental. Sí, está bien, pero tendrías que tener un psicólogo acá. No, no, no. Yo me quiero quedar con lo de Esteban. Yo hubiera hecho una cosa distinta a la que hizo la vicepresidenta, sin ninguna duda, pero ese soy yo y cada uno muestra lo que es y se nota lo que cada uno es, cómo piensa, cómo reacciona, qué te conmueve, qué te emociona, cuáles son tus principios, tus valores. Y para mí esta semana fue una semana muy intensa. El martes vino Esteban a presentar el libro a Vicente López. Sí, sí. Y el martes a la noche, una y pico, dos de la mañana, me podía dormir yo. Y viste que la mente tiene trampas a veces, ¿no? Entonces yo no me daba cuenta bien qué me había pasado y quedé muy conmovido, muy movilizado porque Esteban hace tiempo, que es un defensor de principios y valores muy importantes en nuestro espacio, pero esta lucha que está dando personal, digamos, con su cuerpo y su familia, además, verlo rodeado de su mujer, los chicos. Recordemos que tuvo una chiquita, Esteban, que tuvo cáncer y lo superó, pero también se enfrentó a eso también, ¿no? Una batalla y él que tiene ese interés, esa fe que envidio, esa fe profunda de entender que estas cosas por algo le ocurren y que hay algo que él tiene que tomar de esto y transmitírselo a los demás. Tal vez es ese espejo en el que la vicepresidenta no se quiere ver. Ahora, vos no sos psicoanalista, pero Federico Andajási sí. ¿Qué viste vos, Federico? Mira, uno lo que puede interpretar son gestos, no más que eso, pero precisamente el hecho de que no se pusiera de pie, en principio es señalar la diferencia con todos los demás. Ella siempre se tiene que destacar, ella tiene que dar la nota y sobre todo no va a rendir un homenaje colectivo. Si tiene que hacer un homenaje lo va a hacer ella, aparte de los demás, y es eso, es ponerse siempre un paso por encima de los demás. Gracias, Fede. Me muestran el mapa de nuevo, y mientras vemos el mapa, ¿ministro de qué va a ser en la Ciudad de Buenos Aires? Pero hacia la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, 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 el Ministerio de Gobierno, primero es un ministerio que ya existe, no es la creación de una estructura nueva. De hecho, estamos tratando de reducir en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio está haciendo un trabajo importante de reducir, digamos, lugares, roles políticos para concentrar más el gobierno, para reducir el gasto. Algo que hablamos siempre con él fue no crear un lugar nuevo, no generar un gasto nuevo. Así que es un ministerio que ya existía, que en su momento ocupó Emilio Monzó, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Pero más tiene el vínculo con la provincia, supongo. Con todo hecho de gestión de la ciudad que impacta o requiere de un trabajo con la provincia o con otras provincias, tiene una participación del Ministerio de Gobierno de la Ciudad. Por ejemplo, SEAMSE, Mercado Central, ACUMAR, con toda la problemática medioambiental del Riachuelo. Pero yo estoy trayendo ejes de gestión nuevos que tienen que ver con la seguridad. No porque no existiera ya una política, pero por ejemplo... Pero con el límite, la seguridad... Claro, con una mirada mucho más de trabajar en conjunto con los municipios y la provincia. Vicente López y la ciudad trabajan muy bien el anillo digital, la identificación de vehículos que están cometiendo delitos a través de la patente denunciada en el 9-11. No esperando que haya una denuncia judicial, que es lentísima, sino con Escucha 9-11. Nos ha permitido desactivar bandas todo el tiempo, llevar eso a otros municipios. Tratar de vincular mejor a la ciudad con la provincia en temas ambientales, por ejemplo. ¿Y esto? ¿Esto que propone Esteban Bullrich? Esto es una muy linda provocación, yo lo dije el día de la presentación del libro. El diagnóstico es perfecto. Yo tengo alguna diferencia con la solución que propone no solo Esteban, sino... Perdón, ¿el diagnóstico que es dividir la provincia de Buenos Aires? No, no, no. El diagnóstico de los problemas que tiene la provincia. Yo antes de dividirla intentaría cumplir con la reforma de la Constitución del 94, que se comprometía o obligaba a la provincia de Buenos Aires a avanzar en la autonomía municipal. Los municipios tenemos mucho más para dar y hacer, o tienen mucho más para dar y hacer, que lo que hacen hoy en día. Córdoba es un modelo de autonomía municipal que la provincia de Buenos Aires no cumple. Te doy un ejemplo, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires tiene 16.000 escuelas que funcionan en 10.000 edificios, más o menos. No hay ninguna manera que quien es ministro o ministra de Educación de la provincia pueda conocerlos. Ahora, yo conozco cada uno de los establecimientos municipales que funcionan en Vicente López, ahora Soleá Martínez también. O sea, nosotros podríamos estar haciendo mucho más en educación. No digo en definir la currícula, que tiene que ser general. Pero, por ejemplo, discutir si una escuela técnica quedó antigua en función de la búsqueda laboral del mercado. Bueno, a propósito de educación y de escuela, la iniciativa del gobierno de la ciudad, gracias a Rodríguez Larreta, planteando la idea de las pasantías para los, creo que son los últimos años, para que después vayan a trabajar, tuvo la oposición acérrima. ¿Me pones a Varadel, qué raro, oponiéndose a la iniciativa de la ciudad? Ahí está. Si es para trabajar en la empresa, está mal, dice. Bueno, ni siquiera leyó el proyecto, no lo conoce. Pero además le debería preocupar entonces lo que ocurre ya en Provincia de Buenos Aires hace años, además en la provincia, con la educación técnica. Por suerte, está este mecanismo de experiencia que hacen los chicos en ámbitos laborales. Que no tiene nada que ver con trabajar. No tiene nada que ver con trabajar. Tiene que ver con empezar a vincular a los jóvenes con el mundo del trabajo, que los chicos pierdan una distancia que tienen que... Bueno, perdón, y que se vinculen con el trabajo tampoco en la muerte de nadie. No, 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 pero no es ir a cumplir una tarea de un operario. O sea, no están planteando una especie de esclavitud, ¿no? No, para nada. Además, si hay un modelo... Además, las pasantías, la cantidad de niños de muchas generaciones que a partir de las pasantías encontraron su vocación, habría que decirle a Varadel, ¿no? Pero Varadel vive en una nube. Yo tengo tres jóvenes que trabajan en mi equipo. Ahora una de ellas en la ciudad de Buenos Aires, dos en Vicente López, que llegaron a través de una ONG que trabaja el tema de experiencias laborales. ¿Y? Y es excepcional, es maravilloso, porque uno encuentra chicos que tienen ganas de comprometerse, en este caso, con lo público, que no es tan fácil. Pero nos funciona muy bien en Vicente López, en la educación técnica. Pero además, quiero ir más profundo en ese concepto. El mundo está cambiando el sistema educativo de acercar herramientas educativas para el empleo. Nosotros tenemos que achicar la distancia que hay entre el que termina de estudiar y el que consigue empleo. Hay un gap ahí, hay un agujero negro... Que no se termina. Claro. ¿Cuál es el modelo que funciona? El sistema alemán. El sistema alemán de educación para el empleo es excepcional. Y trabaja desde esta premisa, y trabaja en una interacción constante entre el mercado laboral y el educativo para generar interfaces cortas de los nuevos oficios. Porque los oficios ya no son más los clásicos. No, no, no. Hay nuevos y hay que ir aprendiendo. Hay un montón. Tengo algunas cosas para hablar de la interna del UCR, cómo impactó en Juntos, de la mirada hacia 2023, desde Mauricio Macri hasta lo que quiere ser usted, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los gobernadores, no sé, Gerardo Morales, los gobernadores del peronismo, que están todos a la carrera, ¿no? UNIAC, digo, están pensando, UNIAC, Mansur, bueno, Mansur es un gobernador en un uso de licencia, pero, Fede, vos tenías preparado algo que estaba vinculado con la educación y con lo que se discutía, ¿no? Sí, totalmente, Luis. A ver, contanos. Bueno, ¿te acordás que decíamos desde el comienzo de la pandemia que el cierre de las escuelas iba a generar una catástrofe? Bueno, efectivamente estamos viviendo una catástrofe. Mirá, fíjate, el titular es tremendo, Catástrofe educativa. La pandemia generó una deserción escolar crítica en la Argentina. Cálculos oficiales estiman que unos 600.000 estudiantes nunca regresaron a la escuela. En efecto, Luis, esto es un informe del Observatorio de Argentinos para la Educación, que además son dos tragedias, porque vos sabés que no hay números oficiales, no hay números. O sea, los países vecinos de la región, Paraguay, Uruguay, Brasil, tienen, digamos, personalizados todos los alumnos. Acá en la Argentina eso no existe, con lo cual, hacer ese relevamiento fue muchísimo más trabajoso. Pero del millón 100.000 alumnos que dejaron los estudios el año pasado, 600.000 no volvieron. Y probablemente sean más todavía, Luis. Va a costar muchísimos años restituir esto, reparar este tejido roto. Y este es el futuro de la Argentina, Luis. Este es el futuro. Esperemos que no, que es dramático. Sí, y agregaría un par de datos más. ¿Se acuerdan el debate y la discusión y la oposición que hubo de nuestra parte a la dedicación de muchos millones de pesos a los viajes de egresados? Sí, sí, sí. El programa de recuperación de chicos que habían abandonado la escuela a nivel nacional dedicó 5.000 millones de pesos. Todo el país 5.000 millones de pesos, aproximadamente de esos, 2.000 para la provincia. Para viajes de egresados, la provincia dedicó 6.600 millones de pesos. Qué barba. Ahí ya de pique está definida dónde están tus prioridades. ¿Qué me importa más? Regalarle un viaje a un chico que me encanta que los tengan, todos queremos que tengan. Pero esa es la culminación de un fenómeno. 600.000 chicos que dejaron de estudiar y además la no evaluación de los chicos. O sea, cualitativamente, el que no abandonó, ¿cuánto aprendió? Mucho. No podemos seguir escondiendo los datos. Claro que sí. Un ping-pong político. Su primo, Mauricio Macri, ¿quiere ser de nuevo? ¿Qué cosa? ¿Presidente? No, yo lo veo enfocado en ser alguien que ponga mucha atención a la unidad. Ayudarnos a los nuevos que tenemos responsabilidades más grandes. Lo veo en una actitud muy de mentor. ¿Y usted? Yo voy a ser parte del equipo que gobierne la Argentina. ¿Gobernador, jefe de gobierno de la ciudad? Ahora están los dos. Yo, a ver, quiero ser claro. Yo planteé internamente un año sin candidaturas. Que nadie hable de candidaturas en nombre propio en Juntos por el Cambio. Así que voy a ser el primero en cumplirlo. Sí, estoy convencido que voy a ser parte de un equipo que vuelva a gobernar la Argentina. Porque creo que los argentinos están buscando un cambio. Y nosotros vamos a sostener la unidad. Y vamos a ver aprendido. Y seguimos mejorando para hacerlo mejor si nos dan la chance de nuevo. ¿Reforma de la justicia para que sean reelectos los intendentes? ¿Sí o no? No. No hay que cambiar esa ley. Estoy contestando tan rápido que ya te quedaste sin preguntas. No, no, no. Estaba pensando si merecía una repregunta. Pero como fue tan taxativo. La pelea de la UCR muy fuerte entre Martín Lustó y Morales. Pero que expresan otras cosas. Y que pegan también en Prodien junto por el Cambio. Yo trabajo mucho por la unidad. Y la provincia de Buenos Aires en ese sentido ha sido un sostén de la unidad desde el inicio. Desde el 2015 conformamos el Foro de Intendentes Cambiemos. Tenemos bloques unidos en el Senado. No interbloques. Bloques únicos en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La gente nos dio un mandato. Que es representarla desde la unidad. Con diversidad. De cualquier manera no me parece que lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados ponga en riesgo esa unidad. No me gusta. Hubiera preferido otra cosa. Pero no creo que esté en riesgo la unidad. Creo que hay una conciencia muy grande de lo que la gente espera de nosotros. ¿Quién le gustaría que fuese presidente por la oposición? Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich. Alguien del Pro. Yo voy a trabajar para que sea alguien del Pro. Alguien del Pro. Quien esté mejor preparado en ese momento. Quien conforme los mejores equipos. Y quien represente mejor lo que la gente espera en ese momento. Jorge Macri, gracias por haber venido. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Yo les pido que no... Son segundos. Pero no se vayan porque van a ver por primera vez a un personaje central. Testigo presencial de los cuadernos de la corrupción que rompe el silencio. Eso es un dato importantísimo. Y van a ver también a la insaciable Cristina. Queriendo cobrar una indemnización derivada de un expediente judicial que todavía la tiene como procesada. Y van a ver también... Bueno, espera. Con Cabot, con Florencia Arieto, con Silvia Martínez, con Federico Andajasi, con Luis Gazulla, con Agustina Girón. Segundos. Podés a los Haroldos presentar un vino que te va a hacer viajar a través de los cinco sentidos. Los Haroldos State. Más de lo que esperás. Mirá. Más de lo que esperás.